Ninguno se ha hecho con las televisiones de Quintero. Yo estoy seguro que esos chavales no se han desecho todavía de la mercancía. Antes o después los pillaremos, jefa. Eso espero. Quintero no es santo de mi devoción, ¿eh? Pero es un empresario importante del barrio y nos interesa tenerle contento. Bueno, a ver si vas a hablar ahora como Bremont. Dejarle ahí la política. Descuida por eso. Nuestro trabajo consiste en detener a los malos. Roben a Quintero o a quien sea. Y como ha dicho Elías, antes o después los cogeremos, inspectora. Me alegra comprobar que os lleváis mejor. Bueno, estamos aprendiendo a soportarnos. Sigue siendo un cascarrabias. Y lo seguiré siendo mientras siga en este barrio, guapa. Voy a preguntar por ahí si hay algún otro posible comprador que podamos localizar. Muy bien. Oye, espera un momento. ¿Cómo va lo del tema de las reyertas en el parque? Ah, solucionado. Eran unos chavales. Se me fue un poco de las manos, pero afortunadamente la sangre no llegó al río. En mi país esto es muy habitual. Allí los jóvenes con 12 años ya se integran en las bandas callejeras. Pues eso es precisamente lo que tenemos que evitar aquí. En los próximos días quiero que patrulléis una o dos veces por ese parque. Quiero que vean que estamos para vigilarles, pero también para ayudarles en caso necesario. Sí, inspectora. Y ahora con tu permiso voy a comprobar lo de los televisores. Muy bien. Es buena policía, ¿eh? Lo es. Me alegra que lo estés intentando con ella. Oye, ¿es posible que me haya llegado que la has dejado conducir? Mira, al final me estoy convirtiendo en un moñas. Resulta que a mi edad se me va a dulcificar el carácter, fíjate. Pues dime cómo lo haces, porque me hace una falta. No sé si soy el más indicado para darte consejos. Cuando llegue a casa me espera una conversación, pero bien seria con Olga. La expulsaron del instituto por fumar porros en el patio. Pues se le ocurre. Pues se fuma en el baño de toda la vida. Ahora me callo. Pues he conseguido que la readmitan y por eso Antonio y yo vamos a darle la buena noticia esta noche. Pero tengo que dejarle claro que tiene que cambiar de actitud. Pues eso suena muy bien. ¿Cuál es el problema? Pues que no sé cómo hacerlo. Porque tengo que hablarle con determinación y firmeza, pero sin echarle la bronca, que es lo que termino haciendo siempre. Me encantaría ayudarte, Claudia, pero... Sobre cómo tratar a los hijos yo no sé si soy un especialista. Elías. ¿Qué? Lo siento, que no tenía que haber sacado el tema, ¿eh? Sé tolerante con ella. He perdido a mi hijo para siempre por no saber escucharle. No cometas el mismo error, ¿vale? Gracias. Ya. Han traído esto para ti, inspectora. Ah, gracias, Espe. De verdad, Rocío, que no tienes por qué darme más las gracias. He hecho lo que tenía que hacer. Nunca lo olvidaré. Vete ya para casa y antes de volver a hacer una locura, piénsatelo dos veces. Vale. ¿Y el café? Invito yo. ¿Qué? ¿Una víctima agradecida? Más bien una delincuente agradecida. Bueno, de delincuente muy poco, la verdad. Es una madre soltera con dos niños pequeños y muchísimos problemas para llegar a fin de mes. La vieron robando por las cámaras del supermercado, pero en realidad antes de que la pillaran se arrepintió y había empezado a devolver todo lo que había cogido. Pobretica, si es por necesidad. Y con dos criaturas a la mesa, ya me contarás. Por eso Robert y yo estuvimos intentando convencer al gerente del supermercado para que no pusiera denuncia. Y al final, después de mucho rogar, lo convencimos. Menos mal que todavía queda gente con corazón. Nos costó lo nuestro, ¿eh? No te creas. No, si no, lo digo por el gerente. Lo digo por el Robert y por ti. Ah. ¿Y qué le pasó a las chicas? Pues nada, la llevamos al banco de alimentos del barrio. ¿Te puedes creer que ni siquiera sabía que existía? Hay que ver lo que es capaz de hacer una madre por sus hijos. Mira, un año cayó en mi pueblo un granizo tremendo. Estropeó a mi padre toda la cosecha. Pues mi madre cada noche nos ponía la cena y decía que ella cenaba luego. Pero no, no comía nada. Se quitaba su ración para dármela a mí. No teníamos ni para comer. Hola, Robert. Ponme un tercio sin vaso. ¿Puedo ponerme aquí? Está libre, ¿no? ¿Sabes que no conocía el banco de alimentos del barrio? O sea, que sabía que había uno, pero que nunca había estado. Oye, Alicia, siento si he sido un poco borde esta mañana cuando me has preguntado por mi padre. No te preocupes. No soy una persona especialmente abierta y menos si se trata de hablar de la familia. Ya lo había notado. Por cierto, me gustaría aclarar que aunque no haga falta que nos contemos toda nuestra vida, creo que podemos confiar el uno en el otro, ¿no? Al fin y al cabo somos compañeros. Por supuesto. Pero eso es algo obvio. Lo que no entiendo es que haga falta aclararlo. No, por si acaso. Ya sabes, por si las moscas. Pues por si las moscas, también te aclaro que yo no te he ocultado absolutamente nada relacionado con el trabajo. ¿Ah, no? No. Antes estabas discutiendo con Martínez. Y no creo que fuera porque iba mal conjuntado, ¿no? Sinceramente nunca me ha caído bien. Si tienes algún problema con él, creo que deberías contármelo. Quizá te pueda ayudar en algo. Hola, chicos. Sergio. Si estáis hablando de trabajo, me tomo una caña y hago tiempo. No hay problema. No quiero molestar. Para nada. Nuestra jornada ya ha acabado. Entonces cuéntame, ¿dónde me vas a llevar a cenar? A casa Fabián. Es un restaurante de cocina creativa que me encanta. Pues no sabremos. ¿Vamos? Hasta mañana, Robert. Hasta luego. Hasta luego. Bombón, disimula un poco. Que se te ven los celos de aquí a Lima. ¿Qué dices, María? No digas tonterías. A ver. Que la chavala es muy guapa y muy inteligente. No es mal que te guste. Tú, tranquilo por mí que yo te guardo el secreto. Te equivocas. No es mi tipo. Creo que no tenemos nada en común. Ya. Pues qué pena. Gracias.